Tu primer amor Por eso yo la voy a seducir, la llevaré al desierto y allí hablaré a su corazón Y ella me responderá como en los días de su juventud Por eso yo la voy a seducir, la llevaré Al desierto y allí hablaré a su corazón Bienvenidos queridos hermanos a nuestras pautas de oración de este día Hoy meditaremos Marcos 10 del 2 al 12 Y serán una sola carne En una de sus homilías el Papa Francisco comentó El ideal de la familia es la unidad El ideal no es el divorcio, la separación, la destrucción de la familia Las dificultades y problemas que las familias atraviesan No pueden minar la importancia de la institución familiar para la sociedad O poner en discusión la necesidad humana fundamental del amor duradero ¿Qué palabras tan acertadas? Lo cierto es que nadie da lo que no tiene Hoy más que nunca los matrimonios necesitan beber de la fuente del amor Alimentarse y fortalecerse con el único amor capaz de aliviar sus cargas Y sostenerlos hasta el final En el matrimonio el esposo y la esposa son dos sedientos Cada uno tiene su propio pozo del que va sacando agua para saciar la sed del otro Pero tarde o temprano con el paso del tiempo y de las circunstancias Ese pozo se va vaciando y agrietando Por eso cada uno necesita estar conectado con el manantial Para que nunca le falte el agua del verdadero amor El amor vivido en el matrimonio Es un don de Dios Que debe cultivarse cada día con el diálogo La convivencia y la ternura Es urgente recobrar el sentido y la belleza del matrimonio y la familia Hoy más que nunca Necesitamos valorar nuestros lazos familiares El rol de cada uno y su particular aporte Para el bienestar de todos Las palabras de Jesús nos recuerdan El plan de Dios para el matrimonio Abandonará el hombre a su padre y a su madre Y se unirá a su mujer Y serán los dos una sola carne De modo que ya no son dos Sino una sola carne Pues lo que Dios ha unido Que no lo separe el hombre Ante todo El matrimonio es una vocación a la unidad Con todo lo que eso significa Hombre y mujer Compartiendo el mismo proyecto Sostenidos por la gracia Y abrazados en el perdón Si no fuera por el perdón ¿Cuántos matrimonios se habrían venido abajo? Que sabia es la costumbre De no irse a la cama Sin antes haberse disculpado Por algún gesto o palabra Que hubiera podido causar alguna herida Qué importante es no acumular heridas Quejas o reclamos Qué importante es sentarse a dialogar Y esperar pacientemente Hasta llegar a un acuerdo En el que ambos se sientan Realmente escuchados y perdonados Se dice rápido Pero todos sabemos que supone Un largo proceso Entre caídas y levantadas El ser uno en el matrimonio Supone el interés Y la valoración del otro Sin subestimarlo Ni hacerle sombra Sin perderle el respeto Y la admiración Por eso San Pablo dice Maridos Amen a sus esposas Y no sean ásperos con ellas Colosenses 3.19 Amenlas como Cristo amó a su iglesia Y se entregó por ella El que ama a su esposa Se ama a sí mismo Efesios 5.25-28 De igual manera Las mujeres deben amar a sus maridos Y acompañarlos con paciencia y comprensión Amarlos al estilo de 1 Corintios 13 Con un amor siempre fiel Cuidarse uno al otro Protegerse Y recordarse una y otra vez Aquellos votos que un día Se pronunciaron en el altar Llegar hasta el final Es difícil Pero no imposible Para el que permite Que el Señor realice el milagro De convertir el agua De la costumbre En el vino del amor nuevo Que todo lo espera Y todo lo cree En este día Pon tu matrimonio En manos del Señor Invítalo a tu casa Deja que renueve tu primer amor Y que su presencia Te llene de bendiciones A ti Y a toda tu familia Dialoga con el Señor Y pregúntale ¿Qué quieres de mi matrimonio? ¿Cómo podemos ser uno en ti? ¿De qué manera podemos recobrar La dignidad y el valor Del matrimonio y la familia? En fidelidad, en amor Y compasión Y tú conocerás a tu Dios Ensancha el espacio De tu tía y de tus clavijas Asegura No te detengas Pues tus hijos Heredarán naciones Y un pueblo De Dios Formarás Por eso yo La voy a seducir La llevaré